y además de eso nosotros tenemos el componente de participación en actividades empresariales donde ese empresario puede exponer su producto en un bazar claro esto de la pandemia hizo unos cambios y yo te voy a hablar de todas las cosas que tuvimos que hacer a raíz de la pandemia pero próximamente tenemos ahora un bazar en Plaza de las Américas que es uno de los lugares donde más la gente le gusta ir porque es donde más se vende así que comenzamos este bazar la semana de Thanksgiving comenzando el viernes 27 así que vamos a estar por cuatro fines de semana y nuestras empresarias exponen sus productos esos cuatro fines de semana tenemos 10 empresarias, voy a hacer la promoción van a estar ubicados en el segundo nivel de Plaza de las Américas, muy sequita de Sears porque todo aquel que quiera apoyar a nuestras empresarias puede ir a Plaza de las Américas y apoyar la economía del país y comprar artesanías, productos hechos por manos puertorriqueñas y así que esa exposición la damos a través de los programas empresariales y no solamente le permitimos estar sino que asesoramos cómo monta una mesa cómo establece el estimado de costos, cómo cobran así que todo eso son parte de los beneficios de participar de nuestros programas empresariales así que sin duda con lo que comentas atacan como quien dice toda la parte empresarial desde que tienes esa idea hasta que ya creaste tu página web o ya creaste tu producto hasta poderlo exponer para que la gente lo compre ¡Oh! ¡Aquí gracias el vicio! ¡Sí!